Ecuador, un escenario grandioso de la naturaleza. Poderosas cascadas alimentan los afluentes del gran Amazonas. La región oriental del Ecuador forma parte de la reserva forestal más grande del mundo, la Amazonía, con su enorme biodiversidad. Pero la selva está en peligro, especialmente por la explotación petrolera. Hasta este momento, extensas regiones en el noreste del Ecuador están altamente contaminadas. Sarayacu, una comunidad en medio de la selva, resiste. Sus habitantes no quieren una industria petrolera en su tierra. Pero esta decisión está amenazada. Y si la resistencia crece, las petroleras harán uso de la violencia. Es la madrugada en la selva. La familia Hualinga desayuna. Son las seis de la mañana, justo antes de que salga el sol. Don Sabino y su esposa Doña Corina, viven con su familia en Sarayacu, una pequeña comunidad de la selva conocida en todo el Ecuador. Desde hace muchos años, sus habitantes están luchando en contra de las empresas petroleras que quieren ingresar a su territorio. Los hermanos Patricia y Heriberto Hualinga son muy activos en la lucha. Ellos están muy preocupados por su tierra. Con frecuencia, hay reportes sobre incidentes y problemas en la explotación petrolera. Cada tres días hay nuevos derrames en los oleoductos del noreste del Ecuador. La vecina Berta llega a la casa con novedades. La mayoría de la comunidad está en contra de la producción petrolera. Esta posición unitaria les da más fuerza. Hasta ahora, ninguna torre de explotación ha podido ser instalada, pero con regularidad, patrullas del pueblo encuentran trabajadores de las empresas en su bosque. 900 personas viven en Sarayacu, en el oriente del país. Ecuador ha dividido su territorio en diferentes bloques petroleros. El bloque 23, que corresponde a Sarayacu, lo recibió la empresa argentina CGC. Hasta ahora, el equilibrio de la naturaleza está aquí intacto. Crypto 27, que endeavors a chacun de las empresas entre духовidades de la sociedad magic clergy. patrulla de inspección de Sarayaku con su tradicional pintura de guerra. Heriberto Hualinga es el guía del grupo. Él a sus 26 años es el líder electo por el pueblo. Hace mucho tiempo los indígenas se resisten a la entrada de las petroleras a su territorio. A veces el grupo pasa varios días en la búsqueda de los trabajadores petroleros. Su territorio tiene la extensión de 135.000 hectáreas. En 1992 este terreno fue declarado por el Estado ecuatoriano como área de propiedad comunitaria. Pero hay una trampa en este título. La riqueza subterránea pertenece al Estado. Aquí realizaban detonaciones sísmicas. Es un método para descubrir cavidades subterráneas. Tenemos armas, tenemos el machete, tenemos nuestra escopeta que es muy casero, tenemos las lanzas, seguimos utilizando las lanzas. Todo lo que nosotros tenemos podemos utilizar nosotros para defendernos de cualquier agresión porque todo lo que están haciendo es una agresión. Pero también lo más importante es la inteligencia que tenemos. Estamos repartidos en varios grupos y tenemos un grupo que está luchando también a nivel legal en las ciudades. Entonces estamos y otro grupo a nivel internacional. A principios del 2003, Heriberto filmó la llegada de un helicóptero con trabajadores petroleros. Pero las mujeres de Sarayacu les expulsaron rápidamente de su territorio. Inmediatamente los militares bloquearon el río Bobonaza, el único camino para llegar a Sarayacu. El gobierno amenazó con una intervención militar en el caso de que la comunidad no cambie su orden. Las mujeres arrebataron algunas armas a los militares, pero como señal de buena voluntad, ellas las devolvieron. Porque todos somos ecuatorianos. La diferencia por ahora es el camuflaje. Pero cuando estamos sin camuflaje, no somos iguales. Muchas gracias. Durante muchos meses el río se mantuvo bloqueado. La posibilidad de llegar a Sarayacu fue únicamente por avión. Actualmente en el pueblo reina la calma bajo los techos de las chozas. Las tradiciones son fuertes en Sarayacu. Las personas son recelosas cuando llegan influencias externas que modifiquen su estilo de vida. Las innovaciones deben ser bien aprobadas antes de ser parte de su cotidianidad. Una planta de energía solar es parte de eso. Al igual que la radio. Patricia Hualinga se encarga, entre otras actividades, del turismo en el pueblo. Entre 100 y 150 visitantes vienen cada año, generando un pequeño ingreso para la caja comunal. Hoy se anuncian nuevos turistas. La única tienda en el pueblo tiene poca venta. Doña Corina solo compra aceite y atún. Todos en el pueblo viven de la subsistencia, siembran en la chacra, pescan en el río y van de cacería. El río Bobonaza es el camino que va hasta los lugares de caza, cerca de la frontera peruana. En esta dirección la vía es navegable. Cuatro horas navega Pepe Lucho, primo de Heriberto, junto a su amigo Antonio Aranda, para llegar al sitio de cacería. El aprovechamiento del bosque por las industrias petroleras podría causar la desaparición de muchos animales silvestres, como ha pasado en el norte del Ecuador. Pepe Lucho atrae a un cuervo, pero la flecha de la cerbatana falla. Ellos encuentran la huella de un joven tapir, pero no vale la pena seguirlo. Es demasiado pequeño, y así la cacería de hoy no tuvo éxito. Entre tanto, en el pueblo, las nuevas generaciones de Sarayaku estudian en la escuela. Todos pueden asistir hasta terminar su bachillerato. Es un colegio del estado. Las clases se dictan en español y en quichua, su idioma materno. Es un colegio. Patricia Hualinga se pinta los cabellos con extracto de huito, una fruta de la selva. Su vida a los 34 años ha cambiado. Parte del tiempo vive en una pequeña ciudad, El Puyo, donde trabajó muchos años como periodista de radio. Hoy, ella intenta reforzar la actividad turística y trabaja como activista de la comunidad en la resistencia contra las empresas petroleras. Tiene su propia leyenda, dicen que es algo vivo, que da vida a todos los compañeros, a toda la gente. Las mujeres utilizan como parte de nuestro tratamiento natural, tanto capilar como para el maquillaje. También es como medicina, cuando hay problemas de dolores de estómago. Padres e hijos comparten el mismo techo para dormir, cada uno en cuartos pequeños. El escritorio de Heriberto Hualinga muestra que él vive con la nueva tecnología. Su pasión para filmar está apoyada por un familiar que vive en Suecia. Hoy realiza prácticas en videoproducciones. Lo que yo pienso de lo que va a pasar después, lo que viene después es, en cuestión de estudios, es seguir cine y video. Un poquito más, aprender, porque pienso que aquí en Sarayaco, aquí en la Amazonía, hay mucho material, hay mucha materia prima para trabajar con videos. Y también porque pienso que es una forma de conservar, otra vez desde una nueva óptica, todo lo que se está perdiéndose. Seguir documentando, seguir archivando, sería una memoria viva para la comunidad. Pocos jóvenes dejan la selva para ir a la ciudad y crear una nueva existencia. Los que salen, ganan un poco de dinero y vuelven a su hogar. El padre de Heriberto, Don Sabino, es el chamán de Sarayaco. Juntos recorren la selva en busca de plantas medicinales. Ten kits. Les indicadores y До mares quehost a la departamento Help, es un ADN que le llevará. El Madrigal sabe que сохран einen atribuidor montar. Habla de mis en el Centro Internacional sobre el Morón arriba. El Juntos recorren e должна cultivar más brancos para ello. en el noreste del ecuador gran parte de la selva está deforestada por la actividad petrolera con la desaparición del bosque desaparece la sabiduría ancestral sobre las plantas tradicionales atardecer baño y lavado de ruedas cuánto tiempo más la gente de sarayaku podrá seguir su vida así es incierto los años de pelea contra la petrolera han fatigado al pueblo algunos están dispuestos a negociar con los petroleros no 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 contra la explotación petrolera. Pero las oscuras ofertas de la empresa argentina provocan ahora la división del pueblo. Por esta situación, Hilda Santi, vicepresidenta de Sarayaku, ha convocado a una asamblea general. La táctica de la petrolera es hacer pequeños regalos a varias personas para debilitar la posición unitaria. Hilda Santi, de la ciudad de Sarayaku, 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 de la ciudad de Sarayaku. No se puede hacer nada, después vamos a quedar pendigo, pendigo me quedan grandes, no se puede hacer nada. Desde el primer día de resistencia, los comuneros de Sarayaku han tomado sus decisiones juntos. Todos participan. Algunas leyes en el Ecuador fortalecen a las comunidades en su autogestión, y otras sirven para los intereses del Estado. Se desarrolla una fuerte discusión a favor y en contra. La situación jurídica no está clara, y solo unos pocos saben qué va a pasar en Sarayaku si ingresa la petrolera. La situación jurídica no está clara, y solo unos pocos saben qué va a pasar en Sarayaku. La palabra de Hilda Santi tiene fuerza en el pueblo. Heriberto tiene que filmar su viaje y Patricia tiene la obligación de hacer contactos en Quito, entrevistar a expertos y a políticos. Heriberto sale al día siguiente, mientras que Patricia lo hará un par de días después. Los costos para los vuelos los cubre la comunidad. ... ... ... 10 días va a durar el viaje de Liberto al norte, irá al centro de la explotación petrolera. Su primera parada con la avioneta es en el Puyo. Luego el viaje continúa en bus hacia el norte, hasta la provincia de Sucundíos. En los límites de la provincia de Sucundíos aparecen los primeros signos de la industria petrolera, oleoductos a lo largo de la carretera. Heriberto va a observar por primera vez con sus propios ojos los campos de explotación. Más bien siento curiosidad de lo que puedo ver, de lo que puedo documentar. Nervios no tengo, más bien tengo energía suficiente para poder cumplir el objetivo que me han enviado. Entonces en mi mente está solo eso, cumplir con el objetivo, llevar el material para mi comunidad con suficientes argumentos. Esta es la capital de la provincia de Sucundíos. Lago Agrio es el centro de la actividad petrolera en el Ecuador. Aquí Heriberto se encuentra con un vocero de los Secoyas. Este pueblo indígena vive más de 30 años con la industria petrolera. Cuando las empresas norteamericanas empezaron aquí con la explotación petrolera, la ciudad del Lago Agrio no existía. Toda la provincia estuvo cubierta de bosques, que actualmente casi han desaparecido. De nada, caballera. Este, aparte de los jugos, nada más. ¿Qué más decirías? Bueno, el más, eso bien. Yo también. Heriberto escuchó que los jeringos norteamericanos en ese tiempo regalaron a los pobladores tres cocinas, tres bombas de agua, un poco de medicinas y un motor para la canoa. Todo esto a cambio de obtener el permiso para la explotación. Hoy el territorio de los Secoyas está contaminado. Algunos de los pobladores huyeron y otros se internaron más en la selva. En la ciudad petrolera del Lago Agrio no hay signos de los beneficios de la producción. La mayor parte de los petrodólares van a los Estados Unidos. Lo que sobra pasa a los bolsillos de una elite corrupta de Quito. El Estado siempre ofreció ayuda para un cambio estructural, pero nunca cumplió. Con un bus interparroquial, Heriberto y César Piahuaje viajan hasta los campos de producción. Oleoductos cruzan toda la provincia. Los restos de la producción del petróleo se utilizan para arreglar los caminos. Con la lluvia, los metales pesados y las partículas cancerígenas contaminan el agua subterránea y llegan a la cadena de nutrición. Al lado de la carretera se ven las instalaciones petroleras. Después de 20 años, las empresas extranjeras dejaron al Ecuador sus equipos desvencijados, cumpliendo así con las cláusulas del contrato. El Estado sigue explotando con esta tecnología obsoleta. 300 metros más adelante, personal de seguridad armado. Una inspección de los jueces locales. La empresa norteamericana Texaco está siendo juzgada por varias comunidades para que pague por los daños producidos. Se trata de un monto de 1.500 millones de dólares. Para que el juicio termine, se calculan dos años de proceso. El abogado de la Texaco niega completamente la responsabilidad. Afirma que toda la contaminación ambiental se dio luego del retiro de esta empresa del Ecuador. Las instalaciones petroleras envejecen rápido. Siempre hay oleoductos oxidados por reparar. Pero la empresa estatal Petroecuador descuida el mantenimiento. En los años 60, Texaco y el gobierno del Ecuador acordaron la explotación del petróleo. El Estado no toma en cuenta las condiciones ambientales. Cientos de estas piscinas construidas por la Texaco se encuentran hasta ahora en el norte del país. Aquí se recogen todos los desechos de la perforación. Estas piscinas contienen petróleo y agua de formación altamente contaminada con metales pesados. Organizaciones ambientalistas estiman que desde el comienzo de la explotación petrolera, 72.000 millones de litros han sido absorbidos por los suelos de la selva. Un par de kilómetros después, un derrame del oleoducto. 6.000 litros de petróleo salieron hace tres días. Cinco kilómetros del río están altamente contaminados. Esta clase de incidentes sucede en cada tres días. Hilda Morales, jefa del Departamento Ambiental del municipio, Heriberto y un campesino afectado visitan el lugar. ¿Hay otros derrames, hay otros ríos pequeños o grandes que están afectados por los derrames? Claro, esos son los vertientes que salen de este río y cuando crece, pues entre el crudo hasta adentro, hasta los vertientes, entonces todo está contaminado. ¿Y cómo afecta a las personas? Por ejemplo, las personas que se bañan en este río sufren de picazones, alergia al cuerpo. Y es total, o sea... ¿Y los animales que toman, qué pasa? Los animales se mueren, se enferman. ¿Y ustedes tienen agua potable, agua entubada por aquí, los que llevan por esos sectores? No, no tenemos agua potable, ni agua entubada, nada. Ahora los vecinos deben caminar largo para conseguir agua limpia. Después de masivas protestas, Petroecuador entrega una mínima indemnización. Esto le resulta más barato que el mantenimiento de las instalaciones. César conoce muchos campesinos cuyos terrenos están llenos de tóxico. La familia Ledesma, por ejemplo. Los daños en su terreno aún no se han indemnizado. En un juego entre la Texaco y Petroecuador, nadie asume la responsabilidad. Por las fuertes lluvias, los depósitos de petróleo salieron de las piscinas y contaminaron el suelo. Entre las hierbas se encuentra crudo. La antigua tecnología de punta de los años 70 es la chatarra de hoy. Aquí viven los responsables de la catástrofe del noreste del país. Quito, la capital con alrededor de un millón y medio de habitantes. Aquí tal vez quedó algo de la riqueza petrolera. Patricia conoce los palacios de vidrio de las empresas petroleras desde hace mucho tiempo. Como niña, ella estudiaba en la capital. Fue fácil para ella conseguir citas con expertos en medioambiente y derechos humanos, pero hacer una entrevista con los poderosos del Ministerio de Energía y Minas fue muy difícil. Una vez más, Patricia se sorprende por la riqueza en la que viven pocas personas de Quito. Los contrastes que existen, porque hay gente mendigando en la calle, niños que se suben a los buses a vender, señoras y niños que piden dinero para comer, porque a veces también alguna gente de esas son de pueblos indígenas andinos que están en la calle pidiendo limosna. Y eso es algo que no, que es muy fuerte, que es muy chocante, que es muy deprimente para mí. Y no queremos eso para el futuro, para nuestra gente. Cada mañana, los desempleados se reúnen en una calle con sus herramientas buscando trabajo. Si se detiene un coche, significa trabajo, 5 o 10 dólares por día. Cada vez que Patricia viene a Quito, ella se confronta con su pasado. Cuando tenía 11 años, sus padres le enviaron a esta ciudad para que tenga una mejor educación. Como su familia no tenía suficiente dinero, Patricia trabajaba como niñera y fue explotada sin piedad por sus patrones. Patricia tuvo que abandonar Quito para terminar en Puyo su bachillerato, pero su espíritu de lucha se mantiene intacto. Muy consciente de su identidad, Patricia se mueve entre muchos mundos completamente diferentes. En sus 34 años, Patricia aún no se ha casado. Hasta ahora, no ha encontrado un hombre que pueda compartir su vida. Alberto Acosta explica que Ecuador tiene que pagar la tasa más alta de deuda externa por habitante, gracias a la aparente solvencia que le da la producción petrolera. Para el Ecuador era antes muy difícil contratar un crédito en el mercado financiero internacional. Ecuador era un país pequeño y muy pobre, que no tenía ningún atractivo ni ofrecía garantías para los acreedores de la deuda externa. Con el petróleo, el Ecuador aparece como un nuevo rico, un país al que hay que prestarle, con el que se puede hacer negocios, y nos prestaron mucho dinero de una manera irresponsable, los bancos y las empresas transnacionales, y ahora tenemos que pagar una deuda destinando para eso toda la producción y exportación de petróleo, sin considerar los daños ambientales o los daños sobre las sociedades y las culturas. El viaje de Liberto continúa. El río Napo marca el límite del Parque Nacional de Azuní. Aquí empieza la concesión de la Repsol de España. En la entrada de alta seguridad de la Repsol, revisan las pertenencias de Liberto en busca de armas. En el centro del Parque Nacional, la Repsol se instaló en 1994. Es el campo de producción más moderno del Ecuador. Como Heriberto viene de Sarayacu, una comunidad conocida por su duda sobre los beneficios de la explotación petrolera, recibió excepcionalmente la autorización de ingreso para conocer las instalaciones. Esta es la válvula de seguridad. En esta válvula de seguridad hay un dispositivo que se mantiene a presión con el aceite, y se controla por medio de un sensor de presión. Si la presión baja, significa que hay un posible derrame, la válvula hace su acción y se cierra, y de esa manera se previene cualquier tipo de derrame. Automáticamente. Automáticamente. El ingeniero Diego Espín está muy orgulloso de sus equipos. Tiene razón. Hasta ahora todo marcha a la perfección. Igual que los equipos de la Texajo 30 años atrás. En el 2012, las instalaciones deben ser transferidas a la empresa estatal Petroecuadro, justamente un poco antes de que se agoten las reservas de crudo del campo. Para el mantenimiento del campo y el transporte de maquinaria pesada, la Repsol construyó una carretera que cruza la selva. Esta sirve también para que los colonos, ganaderos y madereros invadan la jungla. El lugar en donde se realiza la perforación es parte del territorio waurani desde hace miles de años. Los wauranis eran expertos en sobrevivir en la selva. Como nómadas, siempre cambiaron sus caceríos de ubicación. Apenas hace 10 años negociaron con la Repsol. Y desde entonces se ha transformado radicalmente su vida. Su existencia depende ahora de la petrolera. Con estas carreteras petroleras, los wauranis llegan más fácilmente a los lugares de cacería. Hoy hay abundancia de carne de mono. Pero, ¿qué pasará en el futuro? El servicio de atención social de la empresa es cada vez más determinante para los wauranis. Los wau van abandonando su vida y su economía tradicionales. Y están pasando a depender como mendicantes de las raciones que por contrato distribuye la empresa. Pero, en el 2012, cuando la Repsol abandone el campo, terminará también la distribución de esas raciones. Ahora, muchos wauranis piensan que fue un error permitir la entrada de las petroleras. O sea, no hacer ingresar petroleras, no es serio. Si hacen ingresar, no daño todo. Es que queda un botado ahí. Entonces, hay que hacer permitir que entre en petroleras, no destruir allá dentro de un bosque y todo eso. Estoy pensando yo. No negociarlo en petroleras. No negociar, es serio. Yo le quiero. Atardecer en el campo de la transparencia. Heriberto se ha alojado en las barracas de los trabajadores. Se siente incómodo y nostálgico. así así calpamongi y 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 Huberto está impresionado por la tecnología de la Repsol al tiempo advierte un gran peligro para su gente y siente preocupación pero no me imagine encontrar con esto me quedé más asustado cuando vi esto yo en tämä Ecuador fue lo de menos para mí esto esto me asusto con esta tecnología de punta pueden Pueden entrar a cualquier lugar de la Amazonía, pueden montar una estructura igual con el nombre de la tecnología de punta. Esto me asustó por horas a mí, y ya te dije que no pude despertar de la pesadilla. Todo parece estar bajo control, pero Heriberto está convencido que en algunos años esta tecnología va a terminar transformándose en una montaña de chatarro. Al día siguiente, Heriberto está nuevamente en la Guardia. Desde un café internet envía sus fotos a su hermana en Quito. En Quito, Patricia añade sus comentarios a las gráficas y las reenvía al responsable de la página web. La otra parte utilizó los medios, pero informó lo que no es cierto. Y nosotros, a cambio de eso, lo que hicimos fue presentar argumentos bien sólidos y pruebas contundentes, tanto a los medios, imágenes que han servido muchísimo. Imágenes que ocurrieron, dos pueblos indígenas que se han extinguido completamente, no se sabe nada de ellos. Lucharon con la fuerza, trataron de detener, pero fueron eliminados. Eliminados físicamente, no sólo culturalmente, sino físicamente. Y esta suerte no se quiere correr, se quiere informar de quiénes somos. El grupo Tagaeri de los Baurani y el pueblo Tetete fueron exterminados. Ahora no hay rastro de su gente. Hoy Patricia tiene una entrevista después de otra. Pero el adversario más grande de Sarayacu, el Ministerio de Energía y Minas, sólo da largas a la posibilidad de hablar con ella. En el Parlamento, ella se encuentra con el diputado Julio González. Su partido es parte de la oposición y busca representar los intereses del movimiento indígena. ¿Cuál cree que sea el desenlace de Sarayacu en este problema? Sarayacu puede ser precisamente el precedente que necesitamos en todo el país para que las otras comunidades vayan tomando confianza. Las otras regiones de la Amazonía, las otras provincias de la Amazonía, vayan también tomando ese referente como ejemplo y se vaya deteniendo esta agresión que hay con las comunidades por parte de las empresas petroleras. Leonidas Issa es el presidente de la CONAIE y un poderoso interlocutor. Su organización representa a miles y miles de indígenas. Cuando Issa, al comienzo del 2004, tomó posición a favor de Sarayacu frente a la intervención militar, desconocidos hicieron un atentado contra él y su familia. El hijo de Issa, casi muerto tras un balazo en el estómago, pudo sobrevivir al atentado. Tomar posición en contra de la política petrolera del país es muy peligroso. El Ministerio de Energía ha cancelado la cita. Hace poco el ministro amenazó con una intervención militar en Sarayacu. No, pero es que yo estoy acá afuera. No, estoy fuera del edificio para la intervención. No puede recibirme. Está bien, no sé. Patricia y Heriberto llegan nuevamente a casa. Ellos preparan su informe para la comunidad. En dos días, el domingo, será la asamblea. El gobierno y la petrolera argentina CGC dicen que el pueblo de Sarayacu está dividido. Si los dos hualinga no logran convencer a los comuneros que están a favor de la petrolera, el frente comunitario será más débil. Los hualinga guardan un fuerte sentimiento familiar. Heriberto aún vive con sus padres. Tan frecuentemente como es posible, Patricia regresa a su hogar. Su madre está pintándole la cara con ideogramas ancestrales, como símbolo de su regreso al hogar. Los dibujos representan a un tigre o a un jaguar, símbolos de fortaleza y salud. La comunidad sirve también a Patricia como un refugio contra el racismo, la discriminación y el machismo de los círculos de poder. Y es muy complicado para una mujer, no solo por ser indígena, sino también porque salí muy joven. Ser mujer, ser indígena y ser joven no es precisamente uno de los detalles que valora mucha gente. Y luchar en el mundo occidental y defender las cosas tradicionales, tampoco es que sea muy bien visto. Madre e hija cosechan en la chacra. Después de dos o tres años, estos huertos serán abandonados para la regeneración del suelo por dos lustros. Ellas están cosechando una enorme yuca, que tiene un gusto parecido a la patata, y es parte de cada comida. Este manejo sustentable no es compatible con la explotación petrolera. Sí, la vida a veces es pesada en Sarayapú, pero la gente vive en libertad y autogestión. Lo que sí fue importante es que no perdimos nuestras raíces tradicionales y venimos sí para acá. Es muy importante tener el contacto con sus pueblos para no perecer también. También necesitamos no perdernos en la cultura de ellos, porque la cultura occidental es muy absorbente. Y si queremos defender nuestro espacio, nuestra cultura e identidad, necesitamos las fuerzas que emana de acá. Y preocupación para los hijos, sí. Y de repente, porque ahora estamos, y problemas de lucha, de la compañía, están amenazando de matar. Entonces, por esas partes, claro, tengo preocupación. Como soy madre, yo tengo que pensar todos los tiempos. Tiene que estar oyendo lo que... Y cuando ya saben, Simón, que cuando es una persona que está luchando para el pueblo, siempre pasa algo. Llegó el domingo, el día de la asamblea. Hilda Santi abre el encuentro. Más, 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 más de viatrice para Auxcauna. No, 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 no. La mayoría de los comuneros nunca han visto estas imágenes y están impresionados. Mucho tiempo se discutió ese día. Las imágenes eran impactantes, pero los saludos solidarios de Quito fortalecieron su espíritu de resistencia. Finalmente, Hilda Santi abre la votación. Sarayacu decide mantener la resistencia unitaria frente a las petroleras. Un triunfo personal para Patricia y Heriberto y un paso importante para la lucha comunitaria. Hay una buena razón para festejar. Un peligro que podía debilitar la posición de Sarayacu quedó neutralizado gracias al resultado de la asamblea. El que Sarayacu, junto a otras comunidades amazónicas, siga siendo un ejemplo de lucha contra las empresas petroleras, dependerá mucho de la solidaridad nacional e internacional. La familia, cansada por el trajín de los últimos días, se retira a la intimidad. Heriberto tiene algo de pobre. Su padre le cura como un ritual shamanico. Nosotros vivimos en constante armonía, por eso nos basamos en los sueños a veces, para los peligros. Nosotros no vemos como un peligro a la naturaleza, sino como nuestra forma de vida. Pero también tiene sus desventajas, solo tenemos que cuidarnos y sabemos cuidarnos bien. Y nosotros cuidamos a la naturaleza. Y cuando nosotros cuidamos a la naturaleza, la naturaleza parece que también nos cuida a nosotros. Pero también tiene sus misterios y encantos también. La naturaleza parece que también nos cuida a la naturaleza. ¡Gracias!